¡Hola chicos, hola chicas! Empezamos con los Sniffpicks y hoy tengo un invitado de honor, Godake! Hola, buenas. Hoy va a ser un poco enfrentamiento más que amistad, porque vamos a enfrentarnos. No me lo creo. La primera vez que yo personalmente voy a jugar Duelos, tengo el honor de jugar con Godake. Recordad que Duelos ya llega en la siguiente temporada, que esto ocurrirá en enero. Y también vamos a reaccionar los dos juntos a la nueva pantalla de Bralidad. Así que esto lo veremos después de elegir los tres Broules. Así que Godake, haz tus elecciones que te vas a enfrentar uno contra uno contra mí. Es que no tengo ni idea. No sé a quién ponerme, claro, es que esto es nuevo. A ver, ¿qué mapa es este? A ver, ¿el mapa? Ostras, el mapa está muy top, ¿eh? Sí, 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 el mapa. De hecho es el mismo que el Abrault Tag, ¿no? Creo que sí. Vale, yo voy a elegir. Sí, el mismo que salió el Abrault Tag cuando lo vimos. Yo creo que ya estoy. Ahí me falta uno, me falta uno. Vale. Voy a ponerme... ¡Buf! Venga, le doy. ¡Le das! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué guapo! De locos. Vale. Vale, chicos, lo que nosotros estamos haciendo, luego, vosotros jugaréis contra Random. Esto no se puede jugar en amistoso, simplemente porque estamos en la cuenta de desarrollador. Esto todavía no ha ocurrido. Vale, te pone uno de dos. Uf, uf. Vale, 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 vale. Cuidado, 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 cuidado. Vale, ya. ¡Vamos! ¡Godid, ya estás jugando! No, espérate, no eres tú esta persona. Estoy jugando contra uno, ¿eh? Le damos tres, dos, uno, ya. ¡Vamos, Godid! Vale, vale. ¿Nos ha tocado? ¿Nos ha tocado? De recordar. Ahí está. Vale. Esto no está ocurriendo en el juego. Es la cuenta de desarrollador. Oye, me apuesto que estoy en desventaja. ¿Por? ¿Qué te ha elegido? Hay de mí, yo ya sé. Uf, uf. Vale, tienes crow. Madre mía. ¿Te he ido los tiros? Vale. Uf. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tengo miedo. Vale. ¿Qué lleva? ¿Lleva el megacohete? No te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Pero... Lleva el megacohete. Uy, 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 uy. Vale. No. Un tiro. Bueno, necesito la ulti, ¿eh? Necesito la ulti. Dios mío, Dios mío. ¡Vamos! Vale. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! Vale, vale, vale. Ojo, sale tormenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Se va juntando todo el centro. A ver. Te veo. Vale. Vale, vale. Lo de la tormenta no lo sabía, ¿eh? Yo tampoco. La verdad. Lo de la tormenta no lo sabía. ¡Ojo! ¡Uy! Qué buena, qué buena, qué buena. Menuda rafagazo. Vale. Vale. Yo creía que te quedabas esperando al enemigo. Pero no. O sea, vuelve a salir. Es como marcar un gol en Ballon Brawl. Es como que tienes tres vidas. O sea, cada brawl es una vida. Pero que no te quedas en el campo. Yo pensaba que te quedabas esperando a que el otro saliera. Pero no, vuelve a empezar otra partida. Como noqueo, como Ballon Brawl cuando marcas. Ah, si no tienes la... Claro, piensa que si no tienes la ventaja de estar en el centro ya y todo, ¿sabes? Claro, claro. Si no, sería mega top. Uf. ¿Sabes qué? Es decir, para mí, me lo llevo. Claro. Eh, Godey, creo que tengo más vida... No, tienes tú más vida que yo. Vale. ¡No! Vale, bien. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! Buena, buena, Godey, buena. Ahora sigues jugando tú con el tú, ¿no? Uf, correcto. Y luego tengo a Mr. B, que se puede mirar. ¿Vale? Sí, sí, sí. A ver, voy a matarte esta cosa. Cuidado. Vale. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! Y me vas a ganar. Tienes ulti, tienes ulti. Me vas a ganar. ¡No! Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡No me lo creo! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pierdo, 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 pierdo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡A uno! ¡A uno! ¡Uy! ¡Uy! No he tirado nada, eh. ¡Qué locos! ¡Dios! ¡Qué partida! Sí. ¿Puedes decir si has perdido trofeos, que yo no te lo veo? Yo he perdido tres trofeos con Mr. B. ¿Sólo con Mr. P? Sí, claro. Porque el otro tiene cero trofeos. Correcto, correcto. Claro, no te pueden poner trofeo negativo. Chicos, recordad. Esto juega con tres brawlers. Por lo cual, los brawlers que ganas... Perdón, los brawlers que ganas. Lo voy a cortar. Juega con tres brawlers. Por lo cual, los trofeos que ganas o los trofeos que pierdes, dependiendo si te llevan la victoria o la derrota, se reparten. Fijaros, yo he ganado cuatro trofeos con Colt, cuatro con Crow y, por último, tres con León. Así que ha estado bastante bien. ¿Nos elegimos otro brawler y le pegamos? Yo estoy ya decidiendo, ¿eh? Mientras tú hablabas. ¿Ah, sí? ¿Qué tío? Está aquí aprovechando. Vale. Me voy a poner yo alguno y ya le damos. Por cierto, chicos, este es el primer sneak peek de la nueva actualización de Navidad, la siguiente temporada, etc. Así que todo el mundo suscribiéndose. Oye, mientras eliges, ¿por qué no analizamos, antes de la siguiente partida, la nueva pantalla de carga de Bravidad con los 14 regalos que vienen? Me parece bien, me parece bien. Vale. Es que tiene muchas cosas, ¿eh? La tengo en pantalla y es... O sea, hay muchas cosas en la foto. Hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Yo veo en el centro la super del nuevo brawler que lo podemos conseguir en un desafío. Es verdad. Es grow, madre mía. Está muy chulo, ¿eh? Además, puede romper incluso muros con la super. Yo es que eso aparecía en la brota y yo es que eso no me fijé. O sea, yo lo vi tan rápido que también te digo, a mí lo que más me ha gustado de la pantalla es grif, que es como el... Es un carrito. El trineo. El trineo, eso, el trineo. Está muy chulo. Sale también Papá Noel, muy cerca del trineo, que es Bo. Dinamike, de otras temporadas. Sí, sí. Muy chulo. ¿Y qué me dices del árbol de Navidad Spike? A mí me flipa. Si te fijas, además, se parece al tronco de Clash Royale, ¿no? Sí, de hecho, lo han dicho. Tenemos tronco ya en Clash Royale. Y en Brawl Stars, ¿qué pasa en Clash of Clans? A ver, hay una máquina de asedio que va tirando troncos, ¿vale? Que yo lo he visto en Twitter y en TikTok que me han ido comentando cositas. Digo, chavales, que ya están los tres juegos de Supercell. Esto es de locos. Sí, sí, es una locura el tronco. Esto es de locos. Así que suscribiros para más sorpresas. Porque esto es increíble. Siempre tenemos contenido top. Fíjate que también salen emoticonos, como en los regalos. ¿Lo has visto? Ah, pegatinas, ¿no? ¿Dices? Por la imagen. Sí, yo creo que serán emoticonos que nos regalarán, ¿puede ser? No lo sé. No lo sé, pero... Luego, mira, abajo izquierda, si te fijas, están las gafitas y el gorro que tiene la nueva skin de Dynami que nos van a regalar. Abajo izquierda, fíjate. Es verdad. ¿Ves? La old skin. Sí, sí, sí. Tiene muchos misterios esta imagen. Está chulo, está chulo, ¿eh? Está chulo. Vale. Madre mía. Pues ya hemos reaccionado. Yo tengo ya los prules. ¿Estás preparado? Yo también. Estoy listo. ¿Seguro? Segurísimo. Oye, pues vamos a pegarle. Le damos. Venga. Tres, dos, uno, ya. Venga, venga, venga. ¡Godin, la has dado! Que te habrás elegido esta vez, ¿eh? Estamos seguros, ¿no? Uf. Vale, chicos, recordad que esto es la cuenta de desarrollador. ¡Vamos! ¡Código Aniquilo vs. ¡Código Godin! ¡Vámonos! La de antes ha estado ajustadísima. O sea, creo que si te daba yo ganaba y si me dabas tú, ganabas tú. O sea, se ha quedado nada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uf! 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 Necesito... Ojo, eh, te has puesto uno bueno... Uno bueno caché, ¿eh? Me he puesto aquí cositas chulas. Ojo, espérate, ¿vale? Vale, mira, voy a hacer una cosa que te va a molestar un poquito. Ahí está. No sabes dónde estoy, no sabes dónde estoy. No, no sé dónde estás. ¡Eh! Hermano, hermano, hermano. Vale, vale, fuera eso. Presión. Uf, la ulti... Si consigo la ulti, gano. Sí, la verdad es que sí. Vale. ¡Oh, ahí me ha dado demasiado! Vale. ¡Madre mía, me está reventando! ¿Qué viene? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ojo, ojo! ¡Eso es! ¡Vamos! Remontada, ¿eh? Has gastado la ulti, ¿vale? Has gastado la ulti. Sí, correcto. Creo que a ti se te queda la ulti, ¿no? Que no has utilizado. Fíjate si tienes ulti. Eh... Sí. ¿Ves? Efectivamente, jodéis. ¿Tú lo has dicho? Es que se te queda guardada. Vale. Se me queda guardada. Uy, uy, uy. Cuidado con Nani. Cuidado con Nani, que pega, pega, pega. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No sé dónde estoy. Vale. ¡Sí, sí sé! ¡Sí sé! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí sé! ¡Sí sé! ¡Uy! ¡Uy, tarot! ¡Casi te pillo, tío! ¿Sabes quién estaba quitando la tormenta? ¡Ostras! Pues menos mal que te has estrellado, porque si no morías. Sí, la verdad es que sí. Bueno, podría haber tirado también de gadget. Vale. Uf, pero esta se ha acorralado, ¿eh? Esta se ha acorralado, ¿eh? ¡Nada, nada, nada! Vale, vale. Me gusta. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, León. Buena... Sí, sí, León. Es una locura aquí, ¿eh? A ver. Me estoy dando cuenta, Godei, no sé si tú lo has visto. ¿Cuánto? Vale, es que claro, como estás utilizando a... ¡Eh! ¡Hasta luego! Vale, vale, ahora sí. He utilizado un gadget con rosa y no tenía más gadget, tío. Me quedaban dos con Brock. Creo que también se van acumulando. ¡Anda! Oye, pues puede ser, ¿eh? Pues puede ser, ¿verdad? Sí. ¿Podemos echar otra y lo confirmamos? Me parece bien. De hecho, me ha quitado a León porque este bicho no es normal. Está roto, ¿eh? Está rotísimo. Está rotísimo. Está... Te digo, a mí este modo de juego puede que sea mi favorito. O de mis favoritos, porque está chulísimo. A ver, es que claro, te lo va... ¿Cómo decirlo? Es que juegas tú solo, tío. Además va subiendo Brawler. Sí. Poco a poco, bastante guay. Claro, lo va repartiendo. Claro, eso está muy chulo. Está muy chulo el nuevo modo de juego, pero claro, no hay estrategia en combo con tres Brawlers. Es solamente un Brawler. Es verdad. Es diferente. Es como otro juego totalmente... Otro modo de juego. Teníamos Ballon Brawl, Baloncesto, pues yo que sé, Atrapagemas, pero todos jugábamos en grupo. Esto es como un supervivencia, pero tienes varias vidas. ¿Estás listo? Estoy listo. Tres, dos, uno... ¡Vámonos! Vamos, vamos. La última. ¿Quién gane está? 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 ¿Vamos uno a uno? Sí. Prueba lo que te he comentado, ¿vale? De los... De los gaches. Me fijo, me fijo. Que yo creo que una vez que lo utilices, ya como que se gasta. Puede ser. A ver, se gasta siempre, pero me refiero que ya no lo tienes en el siguiente Brawler. Claro, que no se te ahorra. ¿Me entiendes, no? Claro, claro. Como lo que hemos dicho antes de la... De la super. ¿Sabes? Que mantienen la super. Oye, ¿qué gaches llevas? Llevo... Claro, es que si te lo digo, el factor sorpresa se va. Claro, claro, ¿eh? Claro, claro, claro. Es un chiste. A ver, a ver, a ver, a ver. Uf, uf. ¡Ojo! Buena esa, ¿eh? A ver... Yo voy a empezar ya a romper mapas, wey. Ay, Dios mío. A ver, sí que es verdad que... Colt está bien al principio, pero cuando se te cierra el mapa... Cuando se te cierra el mapa, cuidado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te lo esquivo? ¡Ojo, qué buena, eh! ¿Vale? ¡Ay, no! Casi. Vale, vale, vale. Quizás un gache. Sigo teniendo un gache porque sigo teniendo a este Brawler. ¿Pero tú tienes los mismos gaches? Yo no he gastado ninguno. No he gastado ninguno. Vale, no has gastado ninguno. Claro, es que no me ha hecho falta, entonces no lo quería malgastar. Claro, porque... Claro. Yo creo que tienes los tres gaches para los tres Brawler, ¿eh? Sí, yo creo que también. Tendría sentido, porque si no sería muy roto. No veas nueve gaches, ¿te imaginas? A ver, de todas maneras te digo que tienes nueve gaches en cada partida. ¡Uf! ¡Uf! Lo he celebrado muy pronto, ¿eh? Que así me matas. Efectivamente, tengo dos gaches con... Con el tú. ¡Uf! Pues sí, sí que se te gasta, ¿eh? Vale, te voy a romper esta cosita. Hasta luego. Es muy buen gear el que tienes del escudo. La verdad. Sabes que me acabo de dar cuenta que tienes a Lola, ¿no? ¿Has hecho? Pues sí, pues sí. Me acabo de dar cuenta que tienes a Lola. Para el final, la sorpresa. Sorpresa del vídeo. ¡Qué feo! Me acabo de dar cuenta. Estaba muy concentrado yo ahí pensando, digo... Ojo, qué buena esa, ¿eh? Me gusta mucho, tío, el... La ulti. El fantasma, ¿eh? Sí, 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 sí. Es una locura. La ulti sobre todo. Ah, los básicos ahí a la basura. Mira, voy a hacer así. Voy a hacer así. Vamos. Vale. ¡No! ¿Qué hago? ¡Venga, mira! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡No! ¡Uh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! Vale, vale, vale. Venga. Que ahora te toca la tocha. Madre mía. Si es que está tochísimo. Sí, sí, sí. Esto... Voy a moverme más rápido. Más rápido. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Ni me huele. Ni me huele, Godeik. Ni me huele. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! Vale. Unos tirititos. Está intentando sacar a Lolita. Unos tirititos. Está intentando sacar a Lolita. Vamos. Madre mía, madre mía. Tengo miedo. ¡Que va abajo! ¡Que va abajo! ¡No! Ya va a sacar a Lolita. ¡Saco a Lolita! ¡Vamos! 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 ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero muévete de aquí! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No tengo a Lolita. ¿Qué pasa? No tengo a Lolita. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Madre mía, es que es demasiado rápido este, ¿eh? ¡Ay, casi! No me lo puedo creer. Tío, es que te queda sanada. Bueno, pero está bien jugado. Está bien jugado. Está muy chulo, tío. Porque es lo que te decía al principio de esta partida. Son estrategias de uno contra uno. Es lo que llevamos pidiendo desde hace ya mil años. Se pueden hacer torneos, tío. Como esto lo ponen en amistoso. Como han colocado pelea estelar. Tocho, ¿eh? Es que puede ser locura todo este modo de juego, la verdad. O sea, es que viene fuerte. ¡Se pueden hacer torneos uno contra uno, tío! ¡Uh, locura! ¿Sabes? Locurita eso, ¿eh? Es que es verdad. ¡Muy heavy! Claro, porque una vez elegías a alguien sin bots y era un poco aburrido. Porque jugabas contra alguien en atrapa gemas. Pero ahora... ¿Y qué jugabas contra alguien? ¿Una atrapa gemas? Claro, conseguías gemas. ¡Horrible! Claro, ¿qué jugabas? ¿Un atraco? A ver, ¿sabes? Y no vuelves a empezar. Cuando matan a un brawler, te puede estar reventando la caja o puede estar escondido. La verdad es que han ido más allá con este modo de juego duelos. Como hemos dicho, llega con la siguiente temporada, la temporada 10, ya en enero. Y yo creo que lo va a jugar mucha gente. No va a ser como baloncesto, que sí, lo alargaron un poco y lo quitaron. No va a ser como gole, que lo quitaron también. Yo espero que se quede. Yo voy a estar jugando cada minuto para que el modo de juego se quede. Vamos, vamos. Eres un grande, Godei. Oye, muchísimas gracias por estar por mi canal. Igualmente y un placer por invitarme. No, vean, los duelos han llegado. ¿Estáis preparados para los siguientes Nispick? Pues ya lo sabéis. Suscribiros, que este es vuestro canal de Brawl Stars. Y nos vemos en el siguiente. Suscribiros también al canal de Godei, que es un grande. Gracias, gracias. ¡Adiós, Godei! ¡Adiós a todos! ¡Madre mía, Godei! Cuando quieras la revancha, ¿eh? Te he ganado el mejor de tres. Me ha ganado, me ha ganado, ¿eh? Pero depende también mucho del brawler que te elijas. Claro, claro. O sea, tú me has dado una paliza con León. Me has reventado los tres brawlers. La verdad que sí.